Te doy la bienvenida a mi página de Patreon. Así es, Proyecto Flower ahora tiene Patreon para que tú, si quieres colaborar, puedes hacerlo desde esta plataforma. Patreon es una de las páginas de donaciones más famosas del mundo, colaborando con cientos de miles de creadores, que logran mantener sus proyectos a flote gracias a la benevolencia de sus fans. Pues ahora, si tú quieres aportar tu granito de arena, pues ya puedes hacerlo desde Patreon. Y para los que no me conocen, soy un canal de YouTube dedicado al doblaje y traducción de varios cómics, por ahora de Undertale, pero no descarto que en un futuro me expanda a otras franquicias, ya sean series de televisión o videojuegos. ¿Y para qué hago este Patreon? Se preguntarán. Muy sencillo, la monetización de YouTube es un asco. Lo diré en serio, es más. Y sencillamente, mantener el canal y trabajar, cada día se me hace más difícil. Y llegará un momento en que sea o uno o lo otro. Con Patreon, la cosa podría llegar a suavizarse, llegar a necesitar la monetización de YouTube. Pero claro, ustedes son los que deciden. Y obviamente tendrán beneficio para aquellos que quieran donar su granito de arena. Habrán tres niveles de recompensa. Entre ellos, en nivel 1, podrás acceder, antes que nadie, hasta una semana antes de todos los videos del canal del Proyecto Flower. Además de que serás mencionado en el video. En el nivel 2, además de lo anterior mencionado, podrás ver, antes que nadie, la traducción hecha. El mismo día en que termine una página o varias páginas, ese día se sube a Patreon. Y podrás verlo antes de que se publique oficialmente la parte o el capítulo o el comentero. Y el tercer nivel, después de todo lo anteriormente dicho, tendrás un agradecimiento personal en todos los videos del mes cursante. Es decir, todos los videos del mes tendrá un agradecimiento tuyo por haber donado esa cantidad. Además de que estarás en la lista prioritaria de Streaming Hosts, más información en la descripción. Podrás contactar conmigo en los directos del canal, para charlar un rato o preguntarme lo que sea. Válido por el periodo de un mes. Y por supuesto, estos beneficios con el tiempo se actualizarán, se agregarán más cosas más bonitas. Y en caso de que dones más de lo máximo, bueno, pensaremos en algo para darte. Porque cada centavo cuenta. Bueno, si quieres donar, el link de la página de Patreon del Proyecto Flower estará en la descripción de este video. Y recuerda, tu economía es más importante que este canal. Si no puedes donar, si estás económicamente ajustado, no dones. Estos son para las personas que tengan dinero extra. Dinero que no saben qué utilizarlo y quieran apoyar este proyecto. Todos los proyectos que se van a publicar en Patreon, tarde o temprano llegarán en las vías normales. Pues sin más nada que agregar, gracias por prestarme atención y nos veremos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!